Si se apagamos, la luz no se va a ver ¿Cuánto queda apelar? Ya, ya, ya Asegura que se va a hacer luchazo Ya, ¿dónde vieron? Ya, sí, ya Gáles al lado de la mamá, po Si yo voy a sacarle Ya, ya, ya Ya, po, Nico, gáles al lado de tu mamá, po Ya Uno, dos, tres ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Te deseamos a ti ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños, Daniela! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! 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 ¡Bravo! ¡Eso es más! ¡No es deseo! ¡Mamá! Es el no es deseo ¡Mamá, mamá! ¡Tres deseo! ¡Mamá! Es el no es deseo ¡Mamá! ¡No es, mamá! ¡Tres deseo! ¡Ya, mamá! ¿Tres deseo? ¿Ya? ¡Bravo! ¡La языva! ¡Mamá, mamá! ¡Pero meto a ver! ¡Ya tu una vaca! ¡Ya tu una vaca! ¡Namá, dígate tú! ¡Te quiero! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Ya, papi! ¡Así! ¡No, cuidado con la vela, mamá! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡El tortazo, el tortazo! ¡El tortazo, el tortazo! ¡El tortazo! ¡Mmm! ¡De una persona salió a los hijos de su hijo! ¡En este caso la autoridad es a... ¡Para la niña! ¡Ya, ahora, ahora! ¡Ya, estáísimo! ¡Es un periodista, amigo! ¡Ya, vos! ¡No, pero no le cargué a tu mamá, amigo! ¡Ya, no! ¡Para la niña! ¡No, no, no! ¡Se ponga en la privada! ¡Ya, mamá! ¡Yo no quiero tortas! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú! 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 ¡Pues ya dónde te vaya a caer, Simón! ¡Déjate mucho! ¡Déjate mucho! ¡Llévate! 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 ¡No, no le gusta! ¡Tú, Simón! ¡El Simón tampoco! ¡Llévate! ¡Mira, ratita! ¡Mira, ratita! ¡Mira, ratita! ¡Ya, está comiendo ya! ¡No, hijo! ¡Guarda esa cocina! ¿Tiene tortita? ¡No! ¡No!